La crisis en América está al rojo vivo. Durante el fin de semana, la gerencia del canal Palermitano dispensó a 249 afiliados al sindicato de televisión. Esto llevó a que todos los programas de La Señal comenzaran a emitirse desde un mismo estudio. Como era de esperarse, distintas personalidades del mundo del espectáculo salieron a dar su opinión acerca de la compleja coyuntura que atraviesa el canal. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros, veremos las repercusiones mediáticas que trajo la crisis del multimedia América. Ahora, Papeloneros, llegó a Instagram y te invitamos a que nos sigas para que disfrutes de nuestras historias, reels y todo tipo de curiosidades de la TV Argentina. Los detalles de la crisis económica en América. El día lunes, Jorge Rial habló de la compleja situación financiera que está enfrentando el multimedia. Según el conductor de Ergenzuela, el canal Palermitano tiene una deuda de 12 millones de dólares. Vienen de años difíciles y el que pasó fue muy duro. La incorporación de Tinelli, lejos de servir. Tinelli, su programa salía creo que entre 16 y 19 millones el programa. Tío, así por medio. No, no, cada día que salía al aire Tinelli, el costo era entre 16 y 19 millones. Hagamos 16 millones. Y recaudaba 6, 5. O sea. Perdía 10 palos por programa. Se perdía 10 millones de pesos por programa. O sea, 200 millones de pesos por mes de pérdida. 5 meses, no es que dure un mes. Claro. Esto ustedes saben que él había hecho un acuerdo con un financista rosarino. Repito. Financista rosarino. Que ponía la guita. Él se llevaba la que entraba primero y la que sobraba teóricamente iba para Tinelli. O sea, él tenía que recuperar. Bueno, con estos números no hay recuperación. Y repito, es un financista de Rosario. Que anda con Quilombo también con sus medios de comunicación en Rosario. La proyección del canal para este año era una pérdida. Pérdida, estoy diciendo. No estoy hablando de salir hecho, de equilibrarlo. De 12 millones de dólares. O sea, un millón de dólares por mes se iban a perder. Entonces, obviamente, agarraron, llamaron, se llamaron a los socios y dijeron, che, más o menos tenemos que poner cuatro palos cada uno para solventar esto. Porque si no tenemos que o llamar a convocatoria o cerrar el Nalca. O, en su defecto, según los números que le hicieron, rajar 250 personas. Esa es la salida que tienen que tener. ¿De cuántos empleados más o menos? 250. ¿Pero sobre cuántos? No, no sé cuántos son. No sé cuántos eran. No sé cuántos son hoy. No sé el panel, el plantel hoy de América. Obviamente, el problema ahí es que, ¿qué hicieron los socios? Dijeron, ni en pedo. No ponemos nada. Bueno, hay uno de ellos, José Luis Manzano, que hace dos meses que no viene a la Argentina y no está participando ya las decisiones del canal. Lo que pone todo más difícil aún. Más. No hay pauta. Lo de Tinelli. Después voy a hacer una lista. Tinelli tiene un derrotero de empresa caída muy grande, chicos. Algunos ni se acuerdan ustedes. Pero él se llevaba 20.000 dólares por mes por programar. Algunos ni lo vieron, programar. O sea, eso lo hacía Chato y Jope. Pero no, Marce. No, no lo he visto a Marce. Pobre Chato Prada, sí. Ayer dijimos que estuvo operando cámaras, tanto en intrusos como en desayuno americano con Pamela. Y bueno, entiendo que Marce no, no ha dado señales. Debido, por lo menos, no ha publicitado. Él publicita cuando anda en vuelo privado, cuando toma sol en Nordelta, el domingo, panza arriba. Pero yo calculo que si hubiera estado en América al lado de los laburantes, hubiera posteado una foto, ¿no? Y la verdad es que no la vi. La reacción de los conductores de América. Los distintos presentadores de La Señal salieron a dar su parecer respecto a las medidas de fuerza del sindicato de televisión. Bueno, les digo una cosa. Antes de empezar, les digo a toda la gente que está ahí en su casa que se preguntará ¿Qué pasa con la escenografía de intruso? ¿Qué pasa con...? Bueno, la verdad que nuestros compañeros están en una medida gremial de paro. Están de paro. Así que la verdad que simplemente decidimos salir de otro estudio y estamos acá acompañándote como todos los días. ¿Dónde al aire se escucha? Ahora sí se escucha. Muy bien. Bueno, pedimos disculpas por todos los inconvenientes. Como ustedes saben, hace un tiempo que venimos trabajando con limitaciones. Es de público conocimiento que hay un conflicto grave entre la empresa y el sindicato que deseamos llegue a un acuerdo y se resuelva por el bien de todos y todas. Desde acá vamos a ponerlo mejor y adaptarnos a circunstancias y les pedimos paciencia a ustedes del otro lado. También tenemos un programa preparado, obviamente. Pero saben que estamos haciendo el programa en condiciones especiales porque hay un conflicto entre el sindicato y el canal que ojalá se resuelva muy pronto así todo vuelve a la normalidad. Muy buenas noches. Bienvenidos a Noche al Dente, un programa hecho con amor y mucho trabajo que es nuestra manera de expresarles. Es cierto como que estamos de repente en Noruega haciendo el programa. Aquí está la banda conmigo. Bueno, estamos en otra cinegrafía. Como todos saben, hay una situación sindical que está atravesando el canal. Así que hoy vamos a salir de acá. Estamos en vivo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos del otro lado. Tenemos una noche espectacular. ¿Qué nos dejaron? No sé. Tierra arrasada. Acuérdense que nos pueden ver por A24 y nos puede ver por América, por los dos canales. Cualquier cosa, si pasa por acá, golpeé que la abrimos. Cualquier cosa, si pasa por acá, golpeé que la abrimos. Bueno. Años de camarógrafo con Steven Spielberg. La palabra de Beto Caciel, el conductor de Bendita, se solidarizó con los trabajadores de América que están adheridos al sindicato. Hay que decir... Saludo, mi solidaridad con nuestros colegas de Canal América, que todos los canales ya sabemos que están en discusión laboral, empleados, empresarios periodísticos, pero en una situación especial. Habrán leído algo atípica, no diría, no sé, casi inédita, de ir a turno de la lugar de trabajo y esté vallado. Las presiones bajan como si fuera un kiosco que cierra el fin de semana. Es raro. Especial preocupación. Todos estamos con inquietud por estos días, especialmente nuestros colegas que conozco tanta gente. Yo trabajé años en ese canal y mucha gente querida. Así que nuestra, por supuesto, solidaridad. Y la pregunta de qué va a pasar, porque han emitido un comunicado muy raro con términos que seguramente están asesorados por buenos abogados, pero que no se sabe qué va a pasar con doscientos y pico de personas, nada menos. Así que nuestra solidaridad. Y por supuesto, siempre atentos a lo que pasa acá con nuestros compañeros y compañeras, ¿no? La opinión de Rodrigo Luciche, el presentador de socio del espectáculo, apuntó directamente contra Tinelli por el delicado estado financiero de la emisora de Palermo. América está pasando como toda la televisión y como todo el país, como toda Argentina, un momento muy complicado. Y a América lo peor que le pudo pasar es Tinelli, ¿no? Porque Tinelli se va y no crece el pasto. Es una cosa de loco. O sea, te saca hasta la piel. Pusieron mucha plata, no la recuperaron y bueno, ahora hay un rojo muy grande. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle clic a la campanita de notificaciones.